¿Ha oído hablar del cuerpo de élite autonómico? Sí. Sí, los cojones. ¿Mientes? Sí. Hay que reclutar un nuevo cuerpo de élite. Y quiero a los mejores. Pep Canibel, experto negociador. ¡Elistillo! Toma. Mosu de Escuadra. Lola Rivera. Guardia Civil de Coria del Río. Gorka Izmendi. Vasco. Bayron González. ¡Mi amada bandera! Nacionalista español. ¿Y nos falta alguien de Madrid? Yo soy su hombre. Eso es lo que quería oír. Voy a convertiros en el nuevo cuerpo de élite. La última línea de defensa. ¿Pero qué hace? Ella es la agente camacho. A ver, hágale ahí, me oye. La agente camacho es murciana. ¿Me estás atendido que lo voy a explicar una vez nada? Perdone, pero es que con el palillo no se la entiende. ¿Lo que es esto? Sí. Que se te ha figurado pues tú mordadientes, ¿no? Pues no. ¿Alguna vez ha disparado un arma? Pues ¿cómo lo voy a disparar un arma? ¡Hostia! Es el peor grupo que he tenido bajo mi mando. Si os pasara algo, el gobierno negará todo conocimiento de vuestra existencia. Que somos como autónomos. ¡Ah, la caipirinha! Y curriña. Y curriña. Y curriña, sí. Siempre utilizan a gallegos para localizar la llamada. ¿Dónde está? En la base, ¿en dónde voy a estar? Bueno, técnicamente estoy en el baño, pero vamos. Si usted me llama, pues yo le respondo. Tres, dos, uno... ¡Vámonos! Me manda Badajo. Badajo, ¿qué Badajo? El que me cuelga de hacha abajo. A ver si no hay huevos. ¡No lo está bien! ¡No lo está bien! ¡No lo está bien! Esta es una broma, ¿no? Esto es al catalán, hay que darle que es caza... Canibel. Cochinos se han cagao en lo de mea. ¡Oh, casco! Cochinos se han cagado en lo de mea. ¡No lo está bien! 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 Gracias por ver el video.